Organización Electro Boys, USA México Ahorita vienes porque salimos los perros, te repito Voy a partir el pastel con el neve porque es un detalle muy bonito porque es aniversario Muy pocos padrinos hacen este reconocimiento y este detalle de ver Es un pastel para todos, es un pastel para todos Estas son las mañanitas Ahí están los niños desempeados que llegaron, ahí están con el padrino de esta fiesta Porque son los que le van a darle la mordida No le vayan a dar la mordida al neve, denle la mordida al pastel Sí, para ti ¿Te quieres un trozo? Ahorita ahí te verán Llámanle, llámanle tu platito Sí, claro, para ti Gracias mi querida Ahí están los destecados, vamos a dar un aplauso a los destecados Felicidades muchachos Unas felicidades a los destecados Y a Nulele que es el padrino Qué bonito reconocimiento Y qué bonito pastel este Vamos a probarlo ahorita, ahorita Para ver, vamos a darle el queso bueno Esto es un grupo de febre para que nos ha denunciado ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien? No importa No importa los años que cumplas Nos están grabando porque este video va a recorrer todo lo que es americana Toda la ciudad de México Así que ahí enfrente La gente que quiera pasar Poner una rebanada de pastel Lleven su platito y sus diez pesos Se te sacan a negar Con cariño Ahí está mi cadrón El Nulele, el padrino de esta pieza Enhorabuena, síganse viviendo Seguimos Si quieres leche Pues no sé cómo le hagan Pero el pastel se nos va a agradar Y a pedacito nos toca Y a pedacito nos toca Muchos saludos Un poquito largos Vamos a dar un saludo leve para que Pues no salgan al aire Porque si como llego de la manáquina La serpiente, nuestra bandera Que seguimos aquí nos desea La macota sombrera Un saludo a los niños Vamos con la música Seguimos en adelante El compacto con un menudo del siglo Organización Electro Boys USA, México México